Natalí Santo la vamos a recibir con un fuerte aplauso Vecinos de Fortinragones, parajes, localidades vecinas Recibamos con un fuerte aplauso A la candidata con el número 14, Antonila Natalí Santo Representante de Santa Victoria Este Que con tan solo 15 años de edad Nos dice que su cantante preferido es Daniel Villa Gusta de la música y que por supuesto hoy viene a engañar La fiesta del Chaco Salteño Estas son las bellas 14 candidatas con las que hoy presenta En el canal de la bibliografía para el presidente